Hola a todos amigos, yo soy Juanfe Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Caín Guzmán Si eres nuevo o nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que debajo te suscribas al canal Y activas las campanitas para que no te pierdas ninguno de los videos de este programa Y si recién te estás suscribiendo al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios Para que te podamos dar la bienvenida como tú te mereces Y no te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Yo soy como Caín Guzmán H en Instagram Y como Caín Guzmán en todas las demás redes Bueno, ustedes se preguntarán por qué está Caín hoy Muchísimas gracias por venir No, bro, una experiencia No sabes en lo que te metiste, ya lo sé Hace una semana subí un video a mi canal en sítepresa coreografía de Descendientes 3 Muchos de ustedes cuando vean este video ya habrá salido Y hoy te la voy a enseñar a Caín ¿Viste el video? Lo vi y está bastante complicado Aparte que no soy para nada un buen bailaín Para que vean que si lo intentas y ensayas duro salen cosas muy, muy, muy buenas Vas a ser el ejemplo de eso Por lo menos creo que me voy a divertir demasiado Lo primero que vamos a hacer antes de comenzar a bailar es verificar qué tan elástico y qué tan flexible Ok Vamos a hacer un leg out Entonces vas a agarrarte la fuma de acá ¿Esa es tu masa elástica? Sí Ok Flexiono de abajo, te vas a agarrar el tobillo y vas a estirar y luego vas a subir Y estira Ok, con ayuda, con ayuda Mi músculo dice Vas a tocarte las puntas de los pies No es cierto Me duele Vas a agarrar la pared de acá y vas a empezar a bajar O sea chicos, esto de verdad es impresionante No sé cómo más me quiere que yo haga esto Me voy a lastimar Tres, que pare más las piernas si quieres Y ya Me siento como la del aro Ya, ya estamos un poquito más Sí, estoy en el calor Estoy en el calor Estoy listo para Bellas Artes Bellas Artes Bellas Artes Muy bien Caín, entonces esta biografía va a comenzar Pones tu manito a la izquierda acá Y con la otra vas a hacer chasquiros Chasquiros Lo que tienes que va a hacer muy rápido Es chasquiros, es muy como Uno, dos, tres y cuatro Ok Uno Uno, dos, tres y cuatro Cuando das un paso, esto hace dos chasquidos Ok, dos chasquidos Entonces, uno, dos, tres y cuatro Ok Uno, dos, tres Otra vez Uno, dos, tres, cuatro Un, dos, tres y Uno, dos, tres y cuatro Ok Un y dos Un y dos O sea, los manos a hacer esta Pasa Pasa atrás al delante Al pecho Juntas Al pecho Juntas y ya Rodeo Juntas piernas Vuelves abajo Vuelves abajo Vuelves abajo Vuelves abajo Perfecto Una mas Y abajo Tu camarógrafo se esta burlando chicos Pero estoy aprendiendo Y este Es bastante dificil coordinar Me siento como los changuitos Izquierda izquierda Y al frente Y cambias Cambias, cambias, cambias Y al frente Como el chavo Pero entonces lo vas a hacer La intención de esto es que golpees algo ¿Sabes? Como Más o menos pero no No gritas al frente A A No quiero ver este video Pero ustedes si Veanlo, compártanlo Y un y dos Y un y dos Y un y dos Andale Cinco, seis, siete, ocho Un y dos y 1 y 2 3, 7, 8 1 y 2 y 1 y 2 3, 7, 8 1 y 2 así es cuando la mente deja de pensar ya el cuerpo como que es más sabio y a veces sale el cuerpo, hazlo todo 1 y 2 y 1 y 2 ¿ya ves? sí estoy progresando, ¿eh? estoy progresando ya te van a contratar en Disney 7, 8 1 y 2 3 y 4 5 fijamos que lo plante abres hop y juntas y guardas la pierna ok abro y guardo la pierna ajá guarda la pierna y abre junta abre giro ándale hop abro hop guarda la pierna hop abro punto abro giro perfecto jajajaja jajajaja estoy aprendiendo jajajaja y el hecho es que estoy alante malo yo todos pueden bailar ¿crees tú? sí mírame a mí tenga de cuenta que es la primera vez que se aprende esta coreo es muy diferente de lo que haces en 15 minutos a lo que puedes hacer en 2 días de ensayo dos semanas de tu propio mojo sí, en 2 semanas estás en el casting de ese ¿entiendes? jajajaja 8 1 y 2 y 3 y 4 5 y hop abro y centro triangulo y golpea y golpea abre guarda abre junta abre giro jajajaja así ¿sabes? super recto las piernas y hacia arriba exacto este que es tu final tiene que verse súper arriba Disney siempre tiene como que todo son líneas todo es muy grande hacia arriba todo es muy grande hacia el frente eso es como el estilo Disney 1 y 2 y 3 y 4 5 y 6 y abre y al frente triangulo y golpea 2 vea abre cierra guarda abre junta abre giro y arriba pasa tengo una buena noticia lo estamos haciendo muy lento para lo que es la canción ok vamos a darle osea la canción va como el doble de rapido 1 y 2 y 3 y 4 5 6 y 7 y 8 1 y 2 y 3 y 4 5 jajajajajaja jajajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajajaja jajaja jajajaja jajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja Es todo para tu salud Eso sí es cierto, ¿eh? Es todo para tu estado mental O sea, me siento súper, súper bien Diles, diles que tienen que bailar Tienen que bailar Tienen que atravesarse a hacer el vehículo muchas veces Para poder aprender y poder ser un profesional como Juanfe, ¿no? Obviamente, cuando lo inició Yo creo que no era tan, tan bueno como ahora Me he dado cuenta, chicos Que ustedes en allá en sus casas Solamente ven mis tutoriales Pero no los hacen No, 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 no Tienen que arriba ¡Va! Se me perdió horrible Voy a dar tres oportunidades Sí, puedo Sin parar, no puedes parar Quiero que llegues a esto Ok Tengo que ser profesional O sea, te equivoco pero termino glorioso El show debe continuar Aunque la coria en algún momento te equivoques O lo que sea Hay algo que no debe faltar Porque es la actitud La actitud siempre Eres un villano de la isla Estás súper orgulloso De que eres malo Eres un chico rudo ¿Por qué? Todo esto Hazlo de verdad ¿Sabes? ¡Pah! ¿Sabes? ¡Pah! Si te paras No fue porque se te olvidó O sea, porque quisiste parar Porque te pusiste rudo Y claro Tiene que ser de malo ¿No? ¡Ajá! Esto es bastante difícil Y respeto para todos Y bueno amigos Eso es todo por este video Espero que lo hayan disfrutado mucho ¿Tú lo disfrutaste? Claro que sí ¿Te disfrutaste? ¿Vas a seguir bailando? Me cansé Puedo seguir súper bailando Porque quiero hacer mucho bien de baile Va Si quieren que haga una canción Dejen acá en los comentarios Si quieren que baile ballet Si quieren que baile salsa Si quieren que haga croacia Yo diría que algo fácil Porque hace como una pumbiesita Ok, ok Y bueno amigos Eso es todo por este video Espero que les haya gustado mucho Síganos en todas nuestras redes sociales Acuérdense de suscribirse al canal Y activar la campanita Recién una exclusiva Acá en el canal de Juanfue Que es que Kain Bueno, después de mucho tiempo Voy a reabrir mi canal de YouTube Tengo cientos de años en tu aula Así que vean un próximo video ¡Eso! Vayan a suscribirse a su canal Lo voy a jalar ahí abajito Vayan chudeando los videos Que ya subió Son bien, por favor Bueno, esta semana Se viene la nueva temporada Se viene la nueva temporada Amigos, gracias por ver este video Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye Y no se olviden de bailar Tag ¡Adiós! Gracias por ver el video.